Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. En los últimos años, Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, nos ha hecho ver una versión rosa sobre su pasado. En esa época, en sus propias palabras, era un joven ingenuo, alejado del negocio y de los actos violentos de su padre. Según esa versión, su papá siempre separó los negocios de la familia, nunca los involucró e incluso tuvo la oportunidad de hacerle caer en la cuenta de que él no comulgaba con muchos de sus actos violentos. Sin embargo, las informaciones que se publicaron por entonces en los periódicos, pintaban a un Juan Pablo Escobar bastante más relacionado con los negocios y con la vida de su padre, que lo que él mismo ha admitido. De eso, rememoran uno en particular, el asesinato de un trabajador de Escobar en una finca por Puerto Triunfo. Corría el año de 1989, y Pablo estaba en su finca en el Magdalena Medio. Hacía dos horas había mandado a llamar a los vecinos para que vieran un asesinato y escarmentaran. De una rama de un árbol, que se extendía hacia el cauce del río Oro, estaba un hombre colgado y amarrado con alambre de púas de pies y manos. El patrón llegó y le gritó a alias el Titi, ¡Prendan a ese hijueputa! La orden no se repitió. Le rociaron gasolina y lo prendieron frente a todos los testigos, entre los que estaba un sacerdote jesuita, que había ido a la zona para visitar a sus parientes. A los minutos de la cruel tortura, la víctima estaba aún con vida, por lo que el Titi le dijo a su jefe, ¡Vea patrón, ese hijueputa todavía se mueve! Escobar cogió su pistola, la montó y se la pasó a un joven que estaba con él, ¡Mate usted a ese hijueputa! Así lo aseguró el sacerdote que fue testigo de excepción del hecho. El joven era el hijo de Pablo Escobar. Y aseguran que ese no fue su único encargo. Otro hecho fue más pavoroso aún. Está en el expediente de alias el Titi. El 17 de diciembre de 1992 cae en un enfrentamiento con la policía, Carlos Eduardo Posada Valencia, hermano del Titi, pero dos días después cobraría venganza. A las tres de la madrugada del 19 de diciembre de 1992, Pablo Escobar llegó en varios carros al sector llamado El Nogal, en Medellín. De unos de los carros se bajó un joven con una pistola en la mano. A los pocos minutos dinamitaron una casa, allí vivía el capitán Posada, al que llamaban, en el Bajo Mundo, el Cortapollos. Después de la explosión entraron a lo que quedaba de la residencia. Y en el segundo piso estaba tirado en el suelo, moribundo, el oficial de la policía. El Titi, que estaba al lado del patrón, pensó que le iban a dar la orden de matar al capitán, como retribución por lo de su hermano, pero se sorprendió cuando Escobar se giró hacia su hijo y le dijo, Y la orden se cumplió cabalmente. Ya para esos tiempos, los datos de inteligencia, señalaban a Juan Pablo Escobar como un joven que manejaba sofisticadas armas y que se había convertido en un personaje clave de referencia de los sicarios de Pablo Escobar, sobre todo luego de que su padre se fugara de la catedral y entrara forzosamente en la clandestinidad. Hasta el propio general Naranjo saldría a confirmar esos informes en una entrevista a la app. Esos sicarios connotados le preguntaban a este muchacho que era adolescente y él decía, Hágale, de eso la policía da fe, afirmaría a la agencia el propio general Naranjo. Pero no sólo Oscar Naranjo coincide con los testimonios dichos por distintas personas que trataron al hijo del capo, incluyendo Popeye y Nicolás Escobar. También un alto funcionario adscrito en ese tiempo a una entidad en Medellín, recibió a finales de 1992 una llamada del propio Juan Pablo Escobar. La voz que escuchó era una voz intimidante, agresiva y fuerte, que de manera envalentonada le hizo entender que era capaz de conseguir cualquier cosa por ser quien era. Según el entonces funcionario, la llamada fue hecha en un tono violento y amenazador, muy distinto al tono conciliador con que conquistó Juan Pablo en sus libros y documentales. Me llamó a decirme que la policía iba a matar a un amigo suyo y que si algo le pasaba a su amigo, él me iba a matar, recuerda el exfuncionario. Si le pasa algo a mi amigo, a usted lo mato hijueputa, le había dicho. Para conmemorar a las malas rachas que Juan Pablo pasaba, cierta vez se repartió volantes con una foto de su rostro en todo Medellín. En Enello se leía un mensaje que decía, ¿le gustaría para su hija, un esposo como este? Juan Pablo Escobar es hijo de Pablo Escobar Gaviria y Victoria Eugenia Henao, alias La Tata. Y como él, hay muchos mafiosos y mulas que con dinero conseguido suciamente pueden deslumbrar o embaucar a sus hijas. No tire por las bordas los principios morales que usted les ha inculcado toda la vida. Denuncielos. Soy peligroso y destrucción para Colombia, concluía el volante. De todo ello, lo cierto es que Juan Pablo solo ha contado una parte de la verdad, y la otra, la que no quiere quizás que se sepa, ha tratado de maquillarla de manera deliberada, porque el individuo realmente fue una persona que alcanzó a usufructuar el poder del capo. Aún así, eres libre de sacar tu propia versión y se respeta. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.